bien hola que tal madridistas recuerda dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque el seleccionador francés de champ ha confirmado una gran noticia para los madridistas para benzema no porque para él me imagino que a lo mejor si que le hubiera gustado todo depende de la lesión y tiempo de recuperación pero él ha dicho de champ que benzema no va a volver a jugar con francia en el mundial de catar a pesar de que sí que tiene la oportunidad debido a que ya hablamos de eso en el canal de que estaba como dentro de la convocatoria que si llamaban a benzema él podía jugar todavía los partidos que le quedaban del mundial todo esto sería más o menos semifinal final debido al plazo de recuperación pero ha dicho de champ que no que eso no va a ocurrir esperamos que no cambie de idea no creo que cambie de idea porque para el gran maíz esto es bastante bueno porque así por lo menos benzema puede descansar ir poco a poco recuperándose de su lesión y no pensar en jugársela para ir con francia porque eso sería muy arriesgado con el físico que tiene y podría recaer en su lesión lo cual sería una horrible noticia para nosotros así que esto es bastante bueno para el real madrid para benzema pues a lo mejor sé que le hubiera gustado repito pero bueno es que tampoco a lo mejor llegaba muy bien a los partidos iba muy al límite así que bueno buena noticia bueno